Bien, bien, fue una idea mía para estar un poco en familia y que siempre estuvimos en esta pileta y abrimos al público con el acompañamiento de Guillermo Escarafría en natación. Y bueno, acá estamos con Guillermo Escarafría a la mañana. Él a la mañana está dando clases de natación. Clase pura, exclusivamente de natación y técnicas de nado, lunes, miércoles y viernes. Y bueno, yo le mantengo la pileta y a la tarde la atiendo yo. Y decime, Tony, para aquellos que están escuchando la nota y por ahí quieran venir a aprender a nadar o a perfeccionar el nado, ¿de qué horario a qué horario? ¿De qué edad hasta qué edad? Si tenés idea de los costos, más o menos. Bueno, de edad, desde chiquito, 5 o 6 años, Guillermo ya da. De las 9 de la mañana hasta las 1, 1 y media de la tarde. Tiene 3 turnos y al mediodía mayores vienen a perfeccionar su nado. Y el costo aproximado creo que son 500 pesos toda la temporada. Y las clases se recuperan, si llueve o algo, o sea, siempre se dio totalidad de las clases. Y después está abiertas al público a la tarde. Bueno, ¿desde qué hora hasta qué hora abierta al público? Abierta al público en general desde las 1 y media hasta las 8 de la noche. Sí, socio y no socio. Estamos cobrando 20 pesos por día la pileta, en líneas generales. Y bueno, tratamos que los chicos, dentro de todos, traten de comportarse porque al ser tan económico vienen chicos muy chicos y los padres. Bueno, uno está también para eso. Yo momentáneamente me veo agradecido de la respuesta del público. El público, hay días que la verdad que en la pileta no se puede entrar. Claro, la cantidad de gente. Sí, se llena. Vemos muchos chicos acá, pero detrás nuestro, debajo de las sombrillas, hay familia también, ¿no? Que es interesante. No, no, sí, viene familia, familia amiga, con los hijos, con los nietos, no, no. Gracias a Dios, el público que me conoce, que siempre fue amigo mío y estuvo conmigo, me sigue apoyando. Que por lo menos sabe que estoy acá y viene, y eso es importante. Bárbaro. Bueno, Tony, ¿hasta cuándo es la idea de mantener la temporada o la peleta abierta? Mirá, por experiencia propia, ya los primeros días de febrero, cuando empieza a ser frío, ya los chicos dejan de venir, ¿no es cierto? Uno siempre está hasta el último momento, resiste hasta el último, cuando ya el frío avanza, ya los chicos no vienen. Y aparte empiezan las clases muy tempranamente. ¡Gracias!